¡Suscríbete al canal! 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 la gente se necesita para que esté hecho ese es el viso la gente se necesita para entrar en video 7 la gente se necesita se necesita la gente con el motivateo si... ¿qué pasa se pertenece? Entonces, parece queımız de la hospitality en la gente con la gente muchas gracias la gente es la gente la gente lepola y el la gente hace eso en la gente y coach a last time se pongo que vez en la semana que con alguien a dónde está si starto ya tiene que ama si empieza a you can start ya si first of all cada persona responde si quiero hacer esto cómo es que nuestra mentalidad es que son trabajo que hacemos tiempo que cuando ella acaba se skip se support su cambio puede ser remove que eso no se si si tiene que hacer un trabajo que que no hay un humilde. tiempo de tiempo que no hay que hacerle. Lo que no hay que hacerle. Entonces, es un tiempo que hay. Hemos seis meses que ha llegué. Hemos que no hay pero no hay. Pero no hay. Si, si, no hay que hacerle. hoy en casa, hoy en casa. Hoy en casa. No hay que hacerle. hoy en casa. ¿Como si empezamos a hacer? ¿Como se? ¿Como se? ¿Que hay que provide? ¿Como se? ¿Como se? ¿Como está? ¿Como se? Ahora, ¿Qué es lo que se ha hecho? que si, 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 si. si, 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 si.